El actor mexicano Rodrigo Murray, protagonista del monólogo 50 de 100, logra desmitificar y humanizar la obra cumbre de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, y hacerla divertida al espectador en el escenario. Y creo que el reto estaba, justamente consistía en tener durante 45 minutos al espectador pendiente, entretenido, interesado. Creo que el reto consistía justamente en que los 45 minutos fueran 45 minutos de fibra, de músculo, e irle quitando la grasa y el peso y lo innecesario al monólogo. Creo que sí lo conseguimos. Escrito por el guionista mexicano Fernando Javier León Rodríguez y por el escritor español Nicolás Melini, con música original de Luis Ernesto Martínez Novello y Santiago Ojeda, 50 de 100 se presentó en el Teatro Nacional Panimiki, en la capital colombiana. Es un libro con el que se han hecho cualquier cantidad de comentarios, sugerencias, es principio de... es una piedra de toque, ¿no? Es un... es un... un libro que, sin duda alguna, es fundamental para la historia de la literatura universal el día de hoy. Desmitificar y humanizar la novela de Gabriel García Márquez fueron dos de los grandes retos del actor mexicano. El espectador se identifica con este libro, que pretende ser amable, divertido, sencillo, y que no sea solemne, aburrido, y que ponga distancia entre los espectadores o los posibles lectores de él, ¿no? Al contrario, es muy seductor y te llama para que te acerques, obviamente, a un libro. Así fue como esta idea pasó del abstracto a lo concreto. Murray y su equipo se dieron a la tarea de reescribir el guión con el propósito de contar los episodios más interesantes y desconocidos en las cinco décadas de la vida de esta obra. Toda esta investigación y todos estos datos, más o menos se hizo un trabajo de búsqueda, más o menos como de dos meses. Luego, más o menos, nos tardamos como cuatro o cinco meses en escribir finalmente el monólogo, que es como lo tienes tú, que es como lo viste, y que ha sufrido muchos cambios desde la idea, digamos, original o el primer escrito hasta el día de hoy. Ha sufrido cambios. Y creo que lo más complicado era, fue eso, que el espectador se sintiera identificado con el libro, que viera justamente cuál era su problemática, que sintiera alivio o pesar por el bicho, y que mantuviera todo el tiempo una sonrisa. Y creo que eso sí, finalmente lo logramos. No fue con el primer beso, no. Ni la primera vez que toqué los senos de una mujer en el acento trasero de un Volkswagen, no.